¡Hola, Ana Lorena! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Quién eres? Ay, no, es que estaba por aquí y te me di cuenta que estabas acá y quería venir a visitarte. Solo un ratico, chiquito. ¿Pero quién te encuentra? Bueno, no, en realidad nadie. Yo te voy a ser sincera, yo me colé por aquí porque tenía que hacer una cosita. ¡Ah, bueno! Pues, hablemos, cuéntame. Bueno, cuéntame una cosita. ¿Es tan sexy, Aaron? ¿Cómo se ve? Pues yo siento que Sofía lo disfruta mucho, ¿no? Se ve bonito. Bueno, ¿y a ti cómo te va trabajando con semejantes galanes? ¡Ay, muy bien! Me da un poquito de miedo porque siento que hay muchas vibras muy extrañas alrededor. Yo digo, no, no puede ser. Soy un poco afortunada. Sofía tiene muy buenos gustos. En las novelas hay mucha envidia, obviamente entran las mujeres bonitas y ustedes son tres mujeres bonitas. Así que, ¿cómo te va a ti con esas chicas? ¿Tres mujeres bonitas? Somos muchas mujeres bonitas. Bueno, nosotros Behind the Sims también decimos que es tierra de reinas. Yo veo puro mujerón alrededor de mí. Me llevo muy bien con ellas y ahí no se conocen envidia alguna. Perdóname, nos llevamos de maravilla. Bueno, te voy a hacer una última pregunta porque yo sé que si llegan por ahí de pronto van y me sacan. No, 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 lo que tú quieras. Estás más que bienvenida. ¿Cómo es, Kimberly? ¿Es tan alegre como se ve? Fíjate que es medio sec, es rarita, como que medio vive en su mundo. No, no es cierto. Es divertidísima. Mis dos hermanos son lo máximo. La verdad es que nos hacemos chistes, nos asustamos, nos burlamos una de la otra, nos reímos de un hilo. Entonces, lo que ustedes ven en nuestro Instagram, en nuestras entrevistas, es tal cual somos. Y un último secretico. ¿Cómo haces tú para siempre tener ese pelo tan bonito cuando estás en la novela? Despeinármelo. ¿Y qué más? Ese es el truco, salir despeinada. Ay, pero se te ve súper... Hace para que me salgan de acá. Ay, discúlpame. Mira, me tengo que ir. Yo te dije, ¿sí, viste? Ay, perdón. Bueno, cuídate mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.